Nació con el nombre de Clotilde Acosta, estudió veile y actuación, fue modelo e hizo teatro dirigida por Juan Silber en Locos de Verano de Gregorio de la Ferrere en 1968. A los 28 años, después de una breve carrera como actriz en teatro independiente y en pequeñas intervenciones cinematográficas, se presenta en el Teatro Pairo con un espectáculo experimental de canciones titulado Nacha de Noche. Un año más tarde, en 1969 llegó Anastasia Querida junto a su compañero Alberto Fabero, músico de extracción clásica que compuso la Sweet Strane en homenaje a John Coltrane y que la acompañará durante su carrera. Anastasia, estudia canto y se perfecciona con la mecho soprano y pedagoga Susana Naidig, en 1969, en pleno gobierno de facto y en la misma vena de Nacha de Noche avalada por el ámbito transgresor. Del Instituto Ditella tiene su primer éxito con el recital Anastasia Querida. Anastasia, era el nombre que se le daba a la censura en Francia durante el mayo francés y los tumultuosos, años que siguieron a 1968. Gracias a la invitación de Roberto Villanueva, entonces director del Centro de Experimentación del Instituto. El espectáculo, integrado con versiones libres de canciones de Jacques Brel, Boris Vian, Georges Brassens, Serge Gainsbourg, Tom Lehrer, Violeta Parra y los argentinos Griselda Gambaro, Julio Cortázar, Jorge de la Vega y Ernesto S. Chu Atacaba de manera irreverente y despiadada las instituciones y costumbres, escandalizando al público porteño que acudía al Templo de la Vanguardia Argentina, dirigido por Jorge Romero Bres. Anastasia Querida recibió la mención como el espectáculo del año, otorgado por la revista Primera Plana y apareció en la portada de su primer LP sentada en un inodoro. Con el ejército de la nueva canción, Las Damas de Beneficencia, un buen par de patadas y el tiempo no tiene nada que ver basados en la canción Protesta Argentina. Integrará el grupo de artistas formado con Oscar Araiz, Nora Blei, Oscar Boni, Norman Brisky, Jorge de la Vega, Jorge S. Chusheim, León Ferrari, Antonio Gasaya, Ernesto Deira, Eda Díaz, Nicolás García Uriburu, Edgardo Jiménez, Cado Costzer, Jorge Labeli, Julio Lepa Arc, Les Luthiers, Rómulo Maxio, Marilu Marini, Marta Minugín, Horacio Molina, Mariquena Monti, Luis Felipe Noe, Eduardo Pavlovsky, Carlos Perciavalle, Enrique Pinti, Dalila Puchovio, Clorindo Testa, Susana Rinaldi, Humberto Rivas, Josefina Rovirosa, Alfredo Arias, Iris Skakeri, Renata S. Chusheim, Antonio Segui, etc. En 1970, la dictadura militar de Honganía clausuró el Instituto Diteya y Nacha pasa al underground del Café Concert. Canta en la mítica La Botica del Ángel de Eduardo Vergara Leumann, donde parodió a Libertad Lamarque y otras cantantes, en El Gallo Cojo de Lino Patalano, en La Fusa de Punta del Este y La Cebolla en Mar del Plata, donde por una cuestión de celos profesionales agredió a Marcos Mundestock, integrante del grupo Les Noutiers, hecho por el cual fue sentenciada a dos meses de prisión en suspenso por falta de antecedentes. Personaje polémico en programas de opinión en televisión prosigue con una serie de recitales de mayor envergadura vocal y compromiso ideológico con canciones sobre poemas de Pablo Neruda, José Agustín Golt y solo y de la fructífera colaboración con el escritor uruguayo Mario Benedetti. Musicalizados por Favero, el álbum Canciones para mis hijos y un espectáculo en el teatro IFT con el nombre de este año fue El que fue sobre textos propios y de Tom Lehrer, Juca Chávez, Nicolás Guillén y otros satirizando el acontecer nacional y mundial. En 1973 y 1974 en el remodelado para Café Concert, Teatro Margarita Sirgu de Buenos Aires presenta las mil y una nachas, un music hall de inusuales características para Buenos Aires donde cantaba 16 personajes en Un espectacular marco del escenógrafo Claudio Segovia, con coreografía de Lía Gelín y orquesta dirigida por Favero que también participaba en algunos sketches. Esta revista musical presentó a un público más amplio otra Nacha Guevara, menos combativa, igualmente satírica y que demostraba la combinación de sus talentos de cantante, actriz y bailarina. Obtiene el premio, estrella 1973, de los críticos del informe del espectáculo cimentando una percepción diferente de su actividad artística.